En la pasada asamblea de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses, se tomó la decisión de nombrar a Sandra Cibaja como nueva presidenta de la agrupación. Ella tiene más de dos décadas de ser inquilina aquí y ahora que asumió este nuevo reto, espera trabajar fuertemente junto a sus compañeros para proyectar más este espacio que está en plena ciudad de San Isidro de El General. En este lugar municipal se viven una serie de procesos judiciales donde hay desalojos y remates. Ya las personas conocen la situación que hemos vivido en el mercado, una situación de un proceso judicial que aún no llega a su fin. Sin embargo, muchos concesionarios hemos tomado la opción de poder arreglar, estar a derecho con la municipalidad para así evitar precisamente eso que se ha dado, algunos desalojos. Ya la mayoría de inquilinos pues ha tenido que hacer su arreglo. Yo lo hice desde principio de año y de eso se trata, de poder estar a derecho y tranquilos para evitar procesos legales y disconformidades con la municipalidad. Cibaja considera que tienen que mejorar el aspecto hacia la población para que se acerquen a adquirir los diferentes productos. El proceso legal continúa y pensamos que los inquilinos que quedamos, más los nuevos concesionarios que vienen, pues enfocarnos en un trabajo en donde ya no nos fijemos en procesos legales, sino más bien que trabajemos en proyectar más el mercado hacia la comunidad, poder ver el mercado más bonito, locales más limpios, bien pintados, bien presentados, que todos los concesionarios tengan sus tramos agradables. Este es un mercado, es sabido, que es uno de los mejores del país, eso es un orgullo que tenemos en el Cantón de Pérez Celedón. Y entonces queremos empezar a resaltar eso, que el mercado sea atractivo para todas las personas que nos visiten, que se vea bonito, que sea un lugar acogedor para hacer todo tipo de compras. De ahí que quieren proyectarse que todos los locales estén en buenas condiciones. Y queremos proyectarnos hacia eso, que la gente visite el mercado y también que todos los locales estén ocupados por concesionarios. No como ahorita que hay algunos locales que han sido rematados, que han sido desalojados, pero vamos a trabajar en eso, ya evitar todo tipo de proceso y enfocarnos a proyectar más el mercado, como un patrimonio del Cantón, como lo que ha sido siempre un lugar agradable y que podamos también los concesionarios unirnos, hacer tipo de ferias, proyectarnos más hacia la comunidad y que la gente nos visite más. La presidenta del mercado afirma que tienen que aprovechar la ubicación y el significado en la cultura de los mercados. Los mercados son como el centro, el centro del comercio en cualquier lugar del país, todavía se rescata lo que es el mercado, entonces la gente le gusta, busca los mercados cuando van a las comunidades, a los cantones, la gente busca los mercados y este mercado es uno de los más bellos, entonces pues es un reto, pero lo veo muy accesible de poder proyectarnos, incluso con la misma municipalidad podemos coordinar y realizar actividades en donde la gente visite el mercado. Sobre los procesos de aumentos, por ejemplo, con el nuevo quinquenio que pronto se tendrá que negociar, espera que se dé un mejor trabajo en la comisión que se tendrá que conformar. La idea es, de acuerdo con la ley de mercados, debe establecerse una comisión de los concesionarios representantes y una de la municipalidad y de eso se trata y esa es la proyección que también queremos, que sea una comisión en donde ambas partes, municipalidad, concesionarios, se puedan poner de acuerdo para lograr estos puntos, cuánto es el aumento de acuerdo a la inflación, de acuerdo a los costos de mantener el mercado funcionando y en mutuo acuerdo y con base en la ley llegar a este acuerdo sin que medie más nada de ningún tipo de proceso. No, queremos, ese es el reto, precisamente queremos llegar al punto de con la municipalidad y los concesionarios de ahora en adelante conciliar lo que procede de forma equitativa y poniéndonos de acuerdo con diálogo. La nueva presidenta de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón espera que se dé un giro a la situación que se vive en este espacio.